La Coordinación Regional de la Secretaría de Educación en el Estado anunció la convocatoria de otorgamiento de becas para exoneración de pago en el ciclo escolar 2014-2015, específicamente para alumnos que estudien en instituciones educativas particulares del nivel medio superior. El coordinador en el soconusco de esta dependencia estatal, Saba Santiago Aquino, señaló que gracias al convenio entre la Secretaría de Educación del Estado y las escuelas preparatorias particulares del nivel medio superior, los alumnos con promedio de 8.5 en adelante podrían ser beneficiados con una beca. Así es para los alumnos que están estudiando en las escuelas preparatorias particulares, exclusivamente. En ese sentido, el gobierno del Estado, como siempre, en empeño al apoyo a todos los padres de familia y alumnos de nivel académico con un promedio de 8.5, tienen derecho a solicitar a estos tipos de becas. Explicó que el objetivo es apoyar económicamente a los educandos distinguidos en su aprovechamiento académico, asegurar su permanencia en las instituciones educativas, así como premiar el esfuerzo de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Agregó que el gobierno del Estado está cumpliendo el compromiso con los jóvenes que defienden su derecho a la educación y facilitar a los padres de familia la permanencia en estas instituciones educativas. Indicó que los interesados podrán entrar a la página de internet www.educacionchiapas.gov.mx para poder iniciar los trámites y la entrega de la documentación se hará el 14 y 15 de agosto en las instalaciones de la Secretaría de Educación, la coordinación en la región Soconusco, ubicado en la unidad administrativa de Tapachula. Asimismo, los resultados se publicarán el 29 de agosto y la entrega de oficios de exoneración de pagos es el 5 de septiembre.